Música Le he puesto como título a este mensaje Edificadores, edificadores Alguien puede decir conmigo Pastor yo quiero ser un edificador Si, cuantos saben que el reino de Dios Estamos en el negocio de edificar De construir y no de destruir Si, la palabra de Dios en Salmo 127.1 Dice así Si el Señor no edifica la casa De nada sirve que los edificadores Se esfuercen Si el Señor no protege la ciudad De nada sirve que los guardias la vigilen De nada sirve que ustedes madruguen Y se acuesten muy tarde Si el pan que comen Es pan de sufrimiento Y el Señor da el sueño A los que Él ama Los hijos son un regalo del Señor Los frutos del vientre son nuestra recompensa Los hijos que nos nacen en nuestra juventud Son como flechas en las manos de un guerrero Dichoso aquel que llena su aljaba Con muchas de esas flechas No tendrá No tendrá de qué avergonzarse Cuando se defienda Ante sus enemigos Que el Señor bendiga su palabra La última vez que compartí Creo que fue la semana pasada Entre semana Hablé del Salmo 126 Que dice Después que Jehová Hice volver la cautividad Seremos como los que sueñan Nuestra boca señalada de risa Nuestra lengua de alabanza Y he estado muy metido en estos salmos Estos salmos son unos cánticos Que los peregrinos hacían De regreso a Jerusalén Después de la cautividad Pero hay mucha enseñanza y riqueza En estos versículos Y he encontrado una correlación Entre algunos de ellos Por eso después del 126 Que habla que los libres Pueden soñar verdad Y estábamos hablando de soñar Los sueños de Dios Quiero seguir hablando Acerca de edificar Y quiero decir esto Los sueños de Dios se edifican Los sueños de Dios se construyen Los sueños de Dios No son simplemente algo Que nos cae del cielo Y que ya está todo armado Los sueños de Dios se construyen Se edifican ¿Cuántos alguna vez Han comprado un mueble Y han tenido que armar ese mueble? ¿Verdad? No sé a ustedes Pero a mí me encantaría Que los muebles vinieran armados Porque aunque uno siga Las instrucciones Siempre nos sobra un tornillo Algo pasó con esa construcción ¿No es cierto? Pero los sueños de Dios Son de esa forma Es como que te llega una caja Que tienes que armarla Y la Biblia Son nuestras instrucciones Que si seguimos los pasos Vamos a poder armar Lo que Dios quiere Que armemos en nuestra vida Por eso Yo soy de los que cree Que Dios nos entrega sueños Pero los sueños Se edifican Y dice Si el Señor no edifica la casa En vano trabajan Los que la edifican Y usted y yo muy bien sabemos Que la edificación No es lo más entretenido La edificación no es lo más lindo De hecho llevamos aquí meses Construyendo, edificando Para que se vea todo así Pero usted hubiese visto Cuando no había nada ¿Verdad? Entonces edificar Muchas veces en tu vida Y en mi vida No va a ser lo que más Nos gusta hacer No va a ser lo más Popular hacer Pero los sueños de Dios Se edifican día a día Los sueños de Dios Se construyen Primera de Pedro 2.5 Dice También ustedes son Como piedras vivas Con las cuales Se está edificando Una casa espiritual De este modo Llegan a ser Un sacerdocio santo Para ofrecer Sacrificios espirituales Que Dios Acepta Por medio De Jesucristo Dios está edificando Su iglesia A través de nosotros Dios está edificando Su casa A través de piedras vivas Cada uno De los que estamos aquí Somos piedras vivas Que construimos El reino de los cielos Aquí en la tierra Tu vida Y mi vida Tiene que edificar A las personas Nuestra vida Tiene que edificar A las personas Y siempre tenemos Que hacer esta pregunta Lo que estoy haciendo Edifica Lo que estoy diciendo Edifica Lo que estoy diciendo Destruye O construye Tenemos que ser De los que Construimos Y de los que Edificamos Proverbios 24.3 Dice Con sabiduría Se edifica La casa Y con prudencia Se afirma Necesitamos construir Con la sabiduría De Dios Y que Lo que construyamos Se mantenga En el tiempo Con prudencia ¿Cuántos creen? ¿Cuántos quieren Construir cosas Pero que eso Se mantenga Perdure en el tiempo? Usted Yo creo que Usted no levanta Una empresa Creyendo que esa empresa Se va a ir a la quiebra Sino que Levantamos sueños Empresas Anhelos Metas Para que esas metas Se cumplan No solamente Se levanten Sino que se Mantengan En el tiempo ¿Cómo se mantienen En el tiempo? Con sabiduría Y con Prudencia Hay veces Que aquí En la iglesia Está tan fuerte La presencia De Dios Que nos encantaría Seguir ¿Verdad? Y nos encantaría Hacer muchas cosas Pero tenemos Que ir a trabajar Al otro día Las hermanas De UNETEKID Se van a volver Locas Si seguimos Aquí con el Mover del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque claro que sí Un mover de Dios Comienza con fuego Con poder Pero se mantiene En el tiempo Con sabiduría Y con prudencia ¿Cuánto dicen Conmigo Señor Enséñame A ser prudente? Proverbios 9 1 dice La sabiduría Edificó Su casa Ladró Sus siete Pilares La sabiduría Edifica Su casa Necesitamos Amar La sabiduría Necesitamos Pedirle al Señor La sabiduría Nuestro pastor Siempre habla De esto Que siempre Anhelamos dones Pero el primer don Es sabiduría Y la sabiduría Nos ayuda Para administrar Todos los demás dones ¿Cuántos quieren dones? ¿Cuántos quieren talentos? Todos los queremos ¿Verdad? Pero necesitamos Tener la sabiduría Para mantenerla En el tiempo Diga conmigo Voy a edificar Y no voy a destruir El otro día Escuché una historia Que me pareció Súper interesante Un constructor De los Estados Unidos Hizo muchas casas Llevaba Casi 30 años Construyendo casas Llevaba casi 30 años Construyendo casas Para una empresa En particular Y esta empresa En particular Nunca quiso Subirle el sueldo Nunca quiso Darle más De lo que le estaba Pidiendo Pero como Era Tantos proyectos Siempre se mantuvo Ahí por 30 años Y él dijo Me queda El último proyecto ¿Y sabes lo que voy a hacer Con ese último proyecto? Ah Voy a construirla Con los materiales Más malos Las voy a construir Porque no estoy Muy a gusto No me quiero ir Él estaba por jubilarse Y le dijeron Pero antes de jubilarte Haznos esta última casa Con estas dimensiones Y dijo Bueno Estaba tan molesto El tipo Que comenzó A construir la casa Con lo que le sobraba Comenzó a construir La casa Con material Que sabía Que se iba a echar A perder Comenzó A quizás No hacer Los cimientos Que tenía que hacer La construyó De mala gana Pero la construyó Terminó La construcción Y cuando la fue a entregar Le entregaron Él fue a entregar Las llaves Y los dueños De la empresa Le dijo Te queremos hacer Un regalo Por tu jubilación Aquí está tu casa Nunca sabes Que estás construyendo Nunca sabes Que estás construyendo Lo que sea Que estés construyendo Constrúyela Como si fuera Tu casa Lo que sea Que estés Edificando Edifícalo Como si fuera Tuyo ¿Sabe cuál es Nuestro problema? ¿Por qué no le ponemos El corazón A la cosa? Porque no es nuestro Pero la Biblia dice Que si somos fieles En lo ajeno Dios nos dará Lo nuestro Si somos fieles En lo poco Dios nos pondrá Sobre muchos Somos de lo que Edificamos ¿Cuánto dicen? Amén Den un aplauso fuerte Al Señor Y después dice La palabra de Dios Si el Señor No protege La ciudad En vano En vano Trabajan Los que la guardan ¿Cuántos creen Que nuestra Seguridad No proviene De nuestras Cámaras De seguridad Nuestra seguridad No proviene De la policía Nuestra seguridad Proviene del Señor Y no importa Cuántos Guardias Tengas O cuánta Seguridad Tengamos El que habita El abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente La Biblia Dice en Proverbios 14 26 Los que temen Al Señor Están seguros Los que temen Al Señor Están seguros ¿Sabe cuál es El problema De hoy día? No importa Donde vivas No importa La casa Que tengas El problema De hoy en día Es la seguridad Y la Biblia Dice que Los que temen Al Señor Estarán Seguros Y Él Será un refugio Para sus hijos Tenemos que Fijar nuestra mirada En la cosa En las cosas Más seguras La Biblia Dice que Todo pasará Pero la palabra De Dios No pasará La palabra De Dios No pasará Proverbios 16 32 Dice Más vale ser Paciente Que valiente Más vale el Dominio propio Que conquistar Ciudades Lo que depende La seguridad De nuestras ciudades Es de lo que Nosotros Estamos edificando ¿Quieres edificar Tu casa? ¿Quieres edificar La casa del Señor? No solamente Tenemos que edificarlas Tenemos que estar Seguros Que esa casa Va a estar Segura En las manos De Dios Tenemos que estar Seguros Cada vez que nosotros Oramos por una casa Cada vez que nosotros Oramos por un auto Dicimos Señor Protege esta casa Protege este auto Protege esta ciudad Protege esta empresa Los que habitan Al abrigo del Altísimo Morarán Bajo la sombra Del Omnipotente Después dice Algo muy interesante No importa Que tan temprano Te levantes No importa Que tan tarde Te acuestes Si estás comiendo El pan Con tristeza No importa Lo que No importa El secreto No está En cuánto Te levantes Más temprano O cuánto Más tarde Te levantes Sino que el secreto Está Que cada esfuerzo Sea de la mano De Dios Nuestro esfuerzo Humano Con la mano De Dios Es lo que hace Que las puertas Se abran Cuánto dicen Amén Por eso Eclesiastes 10.10 Dice Si el hacha Pierde su filo Y no se vuelve A afilar Hay que golpear Con más fuerza El éxito Radica En la acción Sabia Y bien Ejecutada Si el hacha Pierde su filo Se embota Y si pierde el filo Hay que aplicar Más fuerza Y esto no se trata De fuerza Sino se trata De efectividad Por eso Lo que tenemos Que hacer Es afilar Nuestra hacha No para aplicar Más fuerza Sino para que El hacha Tenga más filo Y de esa forma No aplicar tanta fuerza Y tener más resultados Eso es lo que está Diciendo Y lo leo Textual De nada Les sirve El madrugar Y el que se acuesten Tarde Si el pan Que comen Es pan De sufrimiento Cuantos creen Que Dios Nos quiere dar El pan Para comer Pero sin sufrimiento Dios nos quiere dar La comida Dios nos quiere dar El alimento Pero que disfrutemos De lo que estamos comiendo Cuantos ya se Disfrutaron Una rica empanada Un rico choripán Una rica Carne O pollito Un asado de carne Molida Cualquier cosa Algo Tiene que disfrutar Esta semana Dios no solamente Te lo quiere dar Quiere que te lo Comas sin sufrimiento Quiero que Por eso la Biblia dice El pan de cada día Dásnoslo Hoy Por eso dice Es en vano Que se levanten Temprano Y se acuesten Tarde Si el pan Que están comiendo No lo están Disfrutando Dios Te va a dar Las puertas Abiertas Para trabajar Dios te va a dar Trabajo Pero para que disfrutes Del fruto De tu trabajo Esta vida Dios la hizo Para que la disfrutemos No para que Vivamos Simplemente En En Oscuridad O creyendo Que cualquier cosa Nos va a pasar Eclesiastes 4 6 Dice Más vale poco Con tranquilidad Que mucho Con fatiga Hay una de las versiones Dice No comas el pan Con fatiga Si Dios Te está dando Alimento Y el pan Simboliza Alimento Simboliza Prosperidad Simboliza Provisión De Dios Dios te quiere Dar la provisión Pero Dios Te la quiere Dar Sin sufrimiento No importa Que tan linda Sea la mesa No importa Si tiene Un tapapecho De guayú Encima Comiendo Este fin de semana O una Ya me empezó A dar hambre Pero Si te sientas A la mesa Y lo único Que haces Es discutir Con tu familia No lo vas A comer Y no lo vas A poder disfrutar Es mejor Comerse Una empanadita Pero feliz Que el mejor asado Discutiendo Con la familia Discutiendo Con la esposa Discutiendo Con los hijos Dios te quiere Dar el pan Pero Dios Te lo quiere Dar sin sufrimiento Mira como lo dice La traducción Del lenguaje Actual Salmo 104 Dios mío Con tu lluvia Riegas Desde el cielo Las montañas Tu bondad Satisface La tierra Tú haces crecer La hierba Para que coma El ganado También haces crecer Las plantas Para el bien De toda la gente El pan Que da fuerza El vino Que da alegría Y el perfume Que da belleza Todo lo que Dios Ha creado Es para nuestro deleite Todo lo que Dios Ha creado Es para que lo disfrutes Con sabiduría Y con prudencia Pastor Usted dijo El vino hoy Así que me dio Permiso para tomar vino Con prudencia Necesitamos entender La Biblia No es que nos Nos prive De hacer ciertas cosas Sino que la Biblia Dice Hazlo todo Con prudencia Tenemos que entender Que la gracia de Dios Todo lo que Dios Pone en nuestras manos Es para que lo podamos Disfrutar Cuantos quieren Tener ese pan Pero que lo puedas Comer con tranquilidad Y puedas disfrutar Del fruto de la mesa Que Dios te está entregando Y al terminar esto Dice Dios le da El sueño A quienes Él ama Después de que dice Que te levantes temprano Y te acuestes tarde Dios les da el sueño A todos los que se levantan Tan temprano Y se acuestan tarde Tienen sueño Si o no Pero hay gente Que no importa Cuán cansado Se acuesta No importa lo que haga No puede dormir Hay personas Que no logran Concedir el sueño Si no se toman Una pastilla Hay personas Que están Tan agobiados Que su cuerpo Quiere descansar Pero que su mente Sigue, sigue, sigue Sigue trabajando Pero la Biblia Dice Que Dios te va a dar El pan sin fatiga Y Dios también Te va a dar El descanso Para que puedas descansar Dios les da El descanso A quien Él Ama Mira como lo dice La Biblia de las Américas Salmo 127.2 Es en vano Que se levanten De madrugada Y que se acuesten Tarde Que coman El pan De afanosa labor Pues Él da A su amado Aún Mientras duerme Él da A los que le aman Aún Mientras usted Está descansando ¿Por qué no dormimos? Porque creemos Que no estamos produciendo ¿Por qué no descansamos? Porque las deudas No nos dejan descansar ¿Por qué no descansamos? Porque lo que está pasando Con tu hijo Con tu hija No te deja Poder descansar Pero la Biblia dice Que Dios Si edificas La casa de Dios Si dejas que Dios Edifique tu casa Dios te va a dar El pan Con paz Y Dios te va a dar Un descanso Reparador Para que puedas descansar Y para que al otro día Te puedas levantar Con ánimo A trabajar Por eso el Salmo 3.5 Dice Yo me acosté Y dormí Y desperté Porque Jehová Me sustentaba Él habita Él acampo Por eso podemos decir En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado Yo he contado Más de alguna vez Esto Me acuerdo que en un culto De las 9 En San Joaquín Alguien en la primera fila Se me quedó dormido Yo dije Chuta que está malo El mensaje Se me quedó dormido Y estaba acomodado Así Y en un momento Yo le voy a decir algo Y iba a decir Gloria a Dios No sé Lo iba a asustar Y claramente Dios me dijo No lo despiertes Es el único lugar Donde puede dormir Aquí siente tanta paz Que se queda dormido Pero en su casa No puede dormir Así que Déjalo tranquilo Dios Es el que nos da El descanso Dios No solamente Nos da las oportunidades Para trabajar Dios también Te quiere hacer descansar ¿Cuántos Se sienten cansados? Le tengo una revelación Descanse Si está cansado Descanse Jesús dijo Vengan a mí No es pecado Estar cansado Pero tienes que descansar Para renovarte ¿Cuántos dicen amén? Que cortito Que este mensaje Me quedan 10 minutos Y después dice Los hijos Son herencia de Jehová Los hijos Son un regalo Del Señor La semana pasada Me tocó quedarme Un sábado Cuando las mujeres Estaban acá reunidas Y yo Mientras estaba Simplemente jugando Con ellos Regaloneando en la cama Con ellos En la mañana Comencé a orar por ellos Señor bendícelos Guárdalos Protégelos Y cuando yo estoy diciendo eso El Señor me habla Y me dice Recuerda Que no son tuyos Son míos Son herencia De Jehová Son Simplemente son un regalo ¿Usted conoce el dicho Que los hijos Son prestados? No es bíblico Pero Aplica Los hijos Son un regalo Del Señor Los hijos Están una temporada Contigo Y después se van ¿Cuántos ya Tienen esa Experiencia Del nido vacío? ¿Sí? La realidad Es que nunca se van Yo estoy casado Hace 15 años Y nunca me fui De la casa De mi papá Ayer estábamos Comiendo todo Ahí en su casa Pero los hijos Son herencia Del Señor Y tienes que entender Y tenemos que entender Que las manos De Dios Siempre serán Mejor Que nuestras manos Los sueños Que Dios Tiene para ellos Siempre van a ser Mejores Que los sueños Que tú tienes Para sus hijos Por eso hay una temporada Que tenemos que soltar A nuestros hijos Que tenemos que Entender que tienen Que vivir Sus batallas Me encantaría Yo tener una cámara Todo el día Con mi hija Y con mi hijo Y que nada Le haga nada El otro día El Cristóbal Llegó con una Con una marca ¿Qué te pasó? No, un compañero Me pegó Pero tranquilo El otro quedó peor Me dijo Pero me encantaría Yo tratar de Oye, ¿quiere? No, papá Tranquilo Está todo bien Me dice Pero No podemos cuidarlos Las 24 horas Pero tenemos que confiar Que la mano del Señor Los cuida las 24 horas Son herencia De Jehová Son regalos Del Señor Él guarda Tus hijos Él guarda Tus nietos ¿Cuántos dicen? Amén Son la recompensa Son recompensas Lo dice de esta forma Son herencia De Jehová Y son la recompensa De los padres O sea Si algo bueno Hizo en usted Sus recompensas Son sus hijos Y si quizás No le tocó El hijo que espera Quizás no sembró Bien Pero en la casa De Dios Lo que quizás En algún tiempo Sembramos mal Esa maldición Dios la transforma En bendición Y podemos Con el entendimiento Entender Que mis hijos Son mi recompensa Que mis hijos Son el regalo Que Dios me da Por todo lo bueno Que he hecho Y después dice Son como Saetas En la aljaba Del guerrero Son como Saetas En la aljaba Del valiente Son como Flechas En la aljaba Y dice Al padre joven Son como saetas Que tiene que guiar Y tenemos que entender esto Tus hijos Y mis hijos Cuando están En nuestra casa Y cuando están Chiquititos todavía Y a medida que van creciendo Usted y yo Son los padres Los que tenemos Que darle dirección Son saetas En la aljaba La aljaba Era donde dejaban Las flechas Entonces dice Que alegría Los que tienen Llena Su saeta De Su aljaba De flechas La temporada Que nuestros hijos Están en nuestra casa Tenemos que Educarlo Pero también Tenemos que Guiarlos Como lo guío Como le doy dirección Tenemos que estar Cerca de ellos Como le damos Seguridad Como le damos La protección Que necesitan Mi hija Tiene 12 años Está por entrar A la adolescencia Y yo entiendo Que soy yo El que tengo Que afirmar Su identidad Soy yo El que tiene Que decirle Amor Eres hermosa Eres la niña Más hermosa Tenemos que Guiarlos Tenemos que Direccionarlo Porque son Saetas En nuestra aljaba Que si le damos La dirección Correcta Ellos van a llegar Más lejos Que nosotros Ellos van a correr Más fuerte Que nosotros Pero tenemos Que direccionarlo Porque son Saetas En nuestra aljaba Yo escribí esto En mis notas Los hijos Son un regalo De Dios Que Él pone En nuestras manos Para direccionarlos Los hijos Son un regalo De Dios Que Dios Te los presta Y la temporada Que te los prestas No son tus enemigos Son personas Son personas Son personas Que tienes Que guiar Con la prudencia Y con la inteligencia Que el Señor Nos da Por eso Así lo dice La nueva traducción Viviente Que feliz El hombre Que tiene Su aljaba Llena de ellos No pasará vergüenza Cuando enfrente A sus acusadores A las puertas De la ciudad Mire Y creo que Puedas entender esto Si queremos tener Hijos felices Si queremos Tener una familia En paz Tenemos que ser Personas Que edifiquen Tenemos Tenemos que ser Personas Que no destruyan Con nuestras palabras Sino Personas Que edifiquen Con nuestras palabras El mejor ejemplo Que usted Le va a dar A sus hijos Es como Los tratas El mejor ejemplo Que mi papá Me dio Como esposo Fue como trataba A mi mamá El mejor ejemplo Que yo hoy día Le puedo dar A mis hijos El mejor ejemplo El mejor legado Que le puedo dar Es Introducirlos En la presencia De Dios Y guiarlos El otro día La Isa me dijo Papá no quiero ir A la iglesia No me importa Vas a la iglesia Si estás en mi casa Vas a ir a la iglesia Todos los domingos Y hoy día Viene feliz Pero un momento Que no quería venir Y quizás Algunos de sus hijos No quieren venir Usted con el amor Del Señor Dígale Usted Tiene su casa No Entonces vamos El domingo A la iglesia Anda a arreglarte Porque son el tiempo Donde tenemos Que direccionarlos El enemigo está Atacando con flechas A nuestra juventud Pero lo que Él no sabe Que nuestros hijos Son las flechas Y con la dirección Correcta En la presencia De Dios Van a llegar lejos Pero esas flechas Van a llegar lejos Si nosotros somos Padres Que edifican Dios está haciendo Cosas tan hermosas En la iglesia Que necesitamos ser Del equipo Que edifica No del que destruye Tenemos que ser Del equipo Que abraza La visión Y que entiende Que somos personas Que tenemos Dos opciones Podemos destruir O podemos construir Podemos edificar O podemos derribar A una persona Con nuestras palabras Hay gente Que habla Tan mal De la iglesia Hay gente Que habla tan mal De la iglesia Del Señor Yo no sé Si a usted le pasa Pero si alguien Habla mal De su esposa Si alguien Habla mal De mi esposa Yo con el amor Del Señor Le voy a dar Un combo Porque está Hablando de mi esposa Y cuando hablamos Mal de la iglesia Estamos hablando mal De la esposa Del Señor Hay gente Que se dedica Su vida A destruir La iglesia Pero hay personas Que se dedican Su vida A edificar Y a construir La casa Del Señor La Biblia dice Que los dones Son para la Edificación Del cuerpo De Cristo Y somos Una iglesia Que edifica Somos una iglesia Que no habla mal De la gente Somos una iglesia Que no habla mal De otra iglesia Somos una iglesia Que no habla mal De las autoridades Somos una iglesia Que no habla mal Aún de los enemigos Porque entendemos Que Dios nos ha llamado A edificar Edifica una casa Y Dios la va a habitar Edifica una casa Y Dios va a habitar Esa casa En vano Trabaja Lo que trabaja Si Jehová No edifica Esa casa Pero cuánto Le dan gracias a Dios Que Dios Edificando su iglesia Dios edificando Su casa Y yo quiero orar Esta mañana Para que tu casa Sea edificada En la roca Que es Cristo Tu familia Sea edificada Tus hijos Sean edificados Y nada pueda mover Tu matrimonio No se pueda mover Tu finanzas No se puedan mover Tu casa No se pueda mover No importa Donde vengan Las tormentas Si estamos Edificando Casas Sobre la roca Vamos a estar Seguros Vamos a estar Firmes En los momentos Difíciles Gloria a Dios Que suba el equipo Por favor Quiero poner Esto Acá en la pantalla Lo quiero leer Los que confían En el Señor Son libres Los libres Pueden soñar Los sueños Se edifican Y todo lo que Edificamos O construyamos Se mantiene A través De familias Que le temen Al Señor Cuantos Libres Quieren comenzar A soñar Y el sueño Que Dios te dé Se tiene que edificar Día a día Se tiene que trabajar Día a día Pero todo lo que Logres construir Y edificar Recuerda Que solamente Se va a mantener Con el temor Del Señor Con prudencia Con sabiduría Que Dios Nos ayude Como iglesia A ser siempre Prudentes Humildes Y no cree Porque hemos construido Todo esto Ya la sabemos Todas La Biblia dice El que se vea firme Mire que no caiga ¿Sabe cuál es la mejor Forma de caer De no caer? Es siempre Estar postrado La mejor forma De no caer Es siempre Reconocer Es tu gracia Sobre mí No soy yo Señor Porque Mientras más alto Subas El porrazo Es más fuerte Pero cuando Nuestro corazón La postura De nuestro corazón Siempre está En el piso No te puedes caer Mi oración Es que tu familia Sea edificada En la roca De que es Cristo Y que cualquier cosa Que en tu casa En tu familia No sea de edificación Que el Señor La quite La saque Señor limpia Nuestra familia Limpia nuestra casa Si alguien dice Algo en la mesa No, no, no En esta mesa No se habla así En esta casa No se habla así En esta casa Edificamos En esta casa No derribamos Construimos Y Dios te está llamando Esta mañana A ser un edificador Y si usted lo cree Póngase de pie Dile un aplauso fuerte Al Señor Permítame orar por usted Antes de Que adoremos ¿Cuántos necesitan Que tu casa Sea edificada? Tu familia Sea edificada Que esta iglesia Sea edificada No trabajamos Yo no quiero Trabajar en vano Yo no quiero Hacer cosas en vano Que cada trabajo Que hagas Valga la pena Que cada pan Que venga a tu boca Lo puedas disfrutar Con paz Y no con sufrimiento Que puedas ir a tu cama Y puedas descansar Y que puedas ver A tus hijos Y darles la dirección Que necesitan Para que lleguen Y alcancen los lugares Que quizás tú No pudiste alcanzar Levante su mano Al cielo Señor yo bendigo A la iglesia En esta mañana Y te pido Que la gracia De Dios Venga sobre Su iglesia Que tu presencia Venga a marcar Nuestra vida Y que tú Podamos construir Casas Que te edifiquen Que podamos Construir familias Que te honren Que podamos Construir familias Que le den gloria Levantadas en la roca Todas la vida Que le den gloria Todas la vida Que le den gloria Que te molesta